Verde, dorado y magenta son algunos de los siete colores que irradia Tornasol, esta majestuosa escultura obra del artista Blanca Muñoz. Tornasol lo que significa, normalmente se refiere a telas, o sea que precisamente las telas que tienen, como las sedas, que tienen los brillos y que dependen de tantos hilos que la forman, depende como le dé la luz, se tornan de un color a otro. A lo mejor un verde pasa desde casi un verde pardo hasta una esmeralda, pasando por una gama de un verde prado. Pero el proceso de creación es muy complejo y costoso. Difícilmente se podría haber llevado a cabo sin un soporte como el de la primera convocatoria de las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. Es un material que es muy costoso y que realmente no existe en el mercado. Yo tengo que comprar estas chapas en el Reino Unido, pedirlas con el color que yo quiero, traerlas a España para perforarlas y en el caso de Tornasol tengo que mandarlas a Rumanía, que es donde tengo el taller de producción a gran escala. Solo con las ayudas de la Fundación BBVA ha sido posible realizar esta gran escultura. Pese a ser un material de limitada flexibilidad, la combinación cromática y la versatilidad de sus líneas curvas le confieren una gran ligereza. Si tú te fijas en esta escultura, al fin y al cabo lo que yo hago es una estructura donde tenso el color, como si de una tela se tratase, y esa tensión y esa rigidez y el brillo que tiene el propio material y el perforado que le he añado le dan un poco un aspecto casi como de tejido. Lo rígido se torna flexible y el color uniforme del acero se vuelve mágico dando una sensación de movimiento infinito. Como tienen un lacado sobre el mismo acero inoxidable, eso le da todavía más cambio con la luz y cada curva, cada dirección de la curva da un color distinto. Entonces si eso lo multiplicas por siete, pues es un poco el efecto que creo que tiene esta escultura. Tornasol se expone en la Galería Malboro de Madrid hasta el próximo 30 de abril, junto a otra veintena de esculturas de menor tamaño, pero que exploran también la transformación de la materia hasta límites insospechados.